Muy bien, vamos a iniciar un dibujo nuevo. Vamos al icono de New. Aquí vamos a darle a Symmetric, a Symmetric Par y OK. Esto nos va a abrir la ventana de Solid Edge. Vamos a iniciar con el origen aquí, con nuestros ejes de trabajo, X, Y, Z. Vamos a dibujar un rectángulo, pero me voy a ir por la opción de rectángulo por el centro. Entonces, para esto tengo que iniciar dando clic para definir un centro. Pero antes de eso tengo que definir dónde voy a dibujar, en qué plano de trabajo voy a hacer mi sketch, ya que tengo que partir de algo 2D y el rectángulo para los software paramétricos se llama Sketch. Voy a acercarme aquí al plano XY y en cuanto me aparece esto, el plano XY, no ningún otro. El plano XY le doy F3, así como me lo indica. Me aparece este recuadro, lo cual significa que estoy trabajando ahí. Me aparece esto de aquí, lo cual significa que estoy trabajando, tengo anclado eso en candado y con F3 lo puedo abrir. Voy a darle CTRL H con el teclado. Voy a hacer un clic aquí ahora sí ya para definir el centro de mi rectángulo. En cuanto se forma esa línea con un puntito, con una varita mágica, le voy a dar clic, porque ese va a ser el centro, quiero que quede mi centro justo en el origen y voy a dar otro clic para determinar cualquier tamaño. Como yo le di clic aquí al inicio con la varita mágica, que no es una varita mágica, es un endpoint, aquí me aparece esta alineación que significa que mis puntos medios, justo la mitad de esta línea, en el segmento medio está alineado al eje X y el de esta al eje Y. De manera tal, le voy a dar select, que selecciono yo esto y lo arrastro y el rectángulo se hace más grande o más pequeño, pero siempre mantiene su relación con el centro o con el origen, igual en el sentido horizontal. Si yo dibujase otro rectángulo, el que fuera, y en algún momento yo le digo, ¿sabes qué? Esto lo voy a hacer más ancho o más alto, más bien. Entonces aquí, si vean, no se maneja ninguna proporción. Voy a borrar esto, lo selecciono todo y con la tecla Supreme para borrar. Ok, una vez que dibujé el sketch, voy a ponerle una dimensión. Me voy aquí a Smart Dimension, selecciono la recta que quiero acotar. Ahora, ¿dónde la quiero acotar? Le voy a poner un valor de 50, ¿dónde quiero la cota? Selecciono la recta vertical, ¿dónde la quiero posicionar? Le voy a poner 20. En cuanto hago esto, me aparece, es probable más bien, que me aparezca esto que se convirtió en color negro. Mis cotas son color rojo, significa que son cotas que yo puedo manipular desde el sketch. Aquí yo puedo seleccionar y puedo decirle, ¿sabes qué? Quiero que sea de 45. Controlan mi geometría y yo la puedo mover. Aquí le puedo poner 25, ¿sí? Pero aquí la geometría me cambió a color negro, lo cual significa que esto lo tengo completamente restringido. Yo ya no puedo arrastrar y mover como hace rato lo hice, porque entonces no me permite porque ya tengo la dimensión. Con el botón de en medio voy a girar la geometría para visualizarla en 3D, o puedo darle aquí a la casita y ya se visualiza en 3D. Es mucho más cómodo con el botón. Le doy clic a esta área que se me puso toda azul, lo cual significa es un área cerrada. La selecciono, selecciono la dirección, clic nada más y muevo el mouse hacia arriba o hacia abajo para darle dirección y convertir mi figura 2D en algo 3D. Aquí lo voy a hacer hacia arriba y le voy a definir un valor de 30. En cuanto hago eso, mis cotas cambian a color azul, no significa que no pueda manipular. Esas cotas son las que controlan mi geometría. Si yo selecciono aquí, por ejemplo, el 25, ahora, ya que lo tengo como 3D, me aparece el valor de la cotación y me aparecen estas flechas. Estas flechas significan que simétricamente, si yo le digo, ¿sabes qué? No lo quiero de 25, lo quiero de 35. Al darle Enter se va a hacer la distribución hacia ambos lados, ¿sí? Ahí está. Sigue estando centrado, ¿ok? Si yo le digo, ¿sabes qué? En la altura, voy a seleccionar este, quiero modificar, pero le voy a hacer clic aquí. Si le hago clic a esta flecha, significa que esta cara se iluminó, es la que se va a mover para acomodar la altura que yo quiera. Ahora, vamos a suponer que lo voy a hacer de 15 y le doy Enter. Entonces, vean, la parte de abajo, la cara de abajo, es la que se acomodó. Si eso no es lo que yo quería, me voy acá, me voy a regresar con el on-do o control-z y ahora sí puedo seleccionar. Y le voy a dar a la otra flecha que me ilumina esta cara y aquí le voy a dar 15, para poder mantener en el origen mi figura y nada más bajarle a la altura. Con el botón de en medio estoy girando, puedo aquí en el cubito darle a la vista top para que me dé la vista desde arriba, tal cual. En este, la vista frontal, puedo ver la vista lateral, sí, con la forma y todo lo que tenga, puedo girar. Si ya me perdí, girando, girando, que ya no sé ni por dónde estoy, ok, le voy a dar a la casita. Entonces, de esta manera tengo mi geometría. Puedo salvar, buscar dónde y se va a salvar como una pieza punto par. Aquí le damos Save y ya quedó.